Música 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 Eyyyyyy Muy buenas a todos Aquí me sucio 777 Oh my god comentando En una nueva vida de minecraft En Ehh En donde estamos Ehh Típica señal de sigues tu Bueno estamos aquí En destruir el núcleo Y ya por fin aquí tenemos a los participantes que van a Bueno a los equipos Porque ya tenemos a los participantes Pero ya tenemos a los equipos Y pues aquí estoy con MrFenix Bueno WD ¿Cómo estás? Hola Típico que hace mucho que no lo veíamos Me había muerto Y revivió Exacto Te habías morido y reviví Típico Goku Claro reviví con las esferas del De Herobrine Con las bolas Jajaja Ok eso se escuchó mal LOL Y bueno pues ahorita en pantalla van a ver este Los equipos Porque ahorita no los voy a mencionar Porque aquí hay un Riesmoso Ehh No de eso no pasa nada Oye menciónalo Todos queremos saber los equipos Negro Pero lo verán Lo verán por eso Si Pero yo quiero saberlo Ya Ni modo hasta que se suba el video Típico video Y bueno Unos cambios que hemos hecho Warp Nether Que son Es Esto Esto esta bola gigante super pro Abrela Que va a estar en 0-0 Y Lo bueno que contiene Es No un MrFenix no Un bloque de diamond Si Me gusta Y si tienen suerte Oh Shit esto no Ehh Y si tienen suerte Pueden encontrar un MrFenix también aquí Eso si Es muy complicado Que les dará Un baile sensual por dos diamantes Y Podría pasar a más por Yo que se Cuatro o cinco Ehh Buena oferta Ya saben Ok no Muy buena oferta nos esta dando Y bueno pues aquí en la base azul Este Ya saben que No pueden Construir adentro de La arenisca Si quieren afuera Pero no Y pues Solo los del equipo contrario Pueden destruir toda esa zona Y nadie más No Eso Me da demasiadas ideas Negro Y bueno pues El servidor es Para el 1.7.2 No Hamashi No Ningún programa Es el puro El puro Minecraft Ehh Como quien dice Se le podría decir Se le podría decir Tiene un servidor dedicado Ehh Podríamos decirlo Y pues bueno Ahorita en pantalla Ya deberían de estar viendo Los equipos que están Que se quedaron Y ya este Bueno Ehh El La fecha La fecha se quedó En el viernes ¿Qué viernes? ¿Qué día es viernes? Ehh Sí A ver espera Cuatro y media Donde vive quién Nosotros Tú Serían como las tres Creo Sí Las tres y media Ya está Bueno las cuatro y media Si esto no hay cambio de horario A ver van a tener Espera Ehh Noticias de último momento Ehh Noticias no Preguntas de último momento Más bien Ehh Va a haber cambio de horario En estas fechas No Ok 30 Entonces estarían las tres y media Dale puedes continuar Ok Pues bueno Ehh Ya estaría eso Y pues aquí Ya está exactamente Lo que le vamos a dar Al iniciar Y pues Ehh Ehh Pues ya sería todo ¿no? Ehh No lo sé Mmm Sí Bueno pues ya saben que son Tienen 0-0 al portal Y pues bueno Eh Ahora los vamos Los 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 vamos a dejar con el video del sorteo Bueno de ello Uno de los equipos porque lo sorteé Ajá Sortea.2 Aquí es de Típico sortea Y pues bueno ahora sí Espero que les haya gustado Cualquier like y sugerencias son bienvenidas Ehh Hasta la próxima Y nos vemos el viernes Lo subiré el video el sábado si no Si todo sale bien Y pues ya saben Pueden grabar todos los que quieran Los que quieran El otro equipo de este equipo de boxeo Excelente Muy buena idea Ahora ¿Puedo hacer spam? Mmm Sí No me tengo ganas de hacer spam Típico pan calientito Típico pan Pan calientito Pásenlo a mi canal Y hasta ahora Adiós Adiós Gracias por ver el video.